Aquí Chef George presentando Pepper Shrimp, camarones con pimiento. Pepper Shrimp para su paladar. Más o menos así es que se va a ver de sabroso los camarones servidos encima de una cama de aro blanco. Y lo primero que hacemos es cogemos lo que coge más tiempo que viene siendo el caldo de camarones. Se coge y se pone los cascos en una olla pequeña y se mezcla con, se pone agua, una taza de agua, una taza, taza y media de agua. Y se le pone a fuego lento, muy lento. Aquí está el fuego alto, pero que hay que bajarlo un poquito, o un poquito mucho, fuego lento como por 10 o 15 minutos. Lo próximo son las especies. Aquí tenemos tomillo, cayenne pepper, white pepper, black pepper y orégano. También vamos a necesitar dos dientes de ajo y dos cucharadas de mantequilla. Esa es mantequilla sin sal. Entonces cogemos las especies y el ajo y se machaca en el pilón. Estos son los chayotes tiernos. En inglés, green onions or scallions. Y se puede usar casi todo. Lo único que se descarta es la parte de abajo. Y la parte más clara que se está picando ahora es más bien utilizada para salsa y cosas que se va a cocinar bastante. Entonces las otras hojas, así que son las más verdes, es lo que casi siempre se usa más para ensalada. Eso lo vamos a guardar porque no lo necesitamos ahora mismo. Y esta otra parte es que se va a necesitar. Estos son los mushrooms, hongos. En inglés le dicen lo más básico. Estos son los white button mushrooms. Se corta la raíz ahí. No todos, solamente más o menos la mitad. Y después se corta en tres. Ya con esto estamos preparados para empezar. Lo primero que se hace, se coge un sartén. En este caso tengo un sartén de hierro o cualquier sartén, no importa. Lo calienta primero y después le pone como una cucharada de mantequilla. Después que está la mantequilla casi derretida, se le añade los especies con la combinación de ajo. Y eso lo dejas sufriendo ahí como por un minuto. Con eso se le añade los hongos. Y se cocina más o menos un minuto, dos minutos por ahí. Y después se le añade ahora los chayotes tiernos, como por dos minutos. Después lo que a mí me gusta hacer es poner la mixtura para un lado y añadirle los camarones. Es importante que los camarones estén tocando la superficie de lo bajo del sartén. Porque si están encima de la mixtura, entonces hierven en vez de cocinarse haciendo contacto con la especie y el calor de abajo. Después de tres o cuatro minutos, se viran. Trate de no virarlo más de una vez. Se viran al otro lado para que el otro lado se doren también. Cuando los camarones están hechos, los sacas del sartén y los pones en un plato por el lado y sigues con lo que va a ser próximo. Recuerde que hasta este momento se ha estado cocinando a fuego mediano. Ahora se va a poner la olla al sartén a fuego alto y se va a poner el caldo de camarones. Y ten cuidado porque ahí es donde va a hervir bastante. Y lo que uno quiere es que se reduzca esa taza de caldo de camarones, lo reduzca a mitad hasta que aparezca como lo que se ve ahora. Después que está reducido a mitad el líquido, entonces otra vez bájalo a fuego lento, lento, muy lento. Entonces es hasta este tiempo que se le chequea la sal. Recuerda que no se le ha hecho sal todavía y se sazona con sal. A fuego lento se le añade el bien marí, que es la mantequilla ligada con harina de trigo. Y se le añade al sartén, pero asegurándose que no esté muy caliente. Entonces se va dando de vuelta hasta derretir la mantequilla y que se disuelva la harina en la salsa. Aquí yo le pongo una taza, lo lleno de arroz y lo invierto en el plato. Y alrededor del plato le pongo la salsa con los camarones y todo eso sabroso. Ahí se ve sin la tapa, o sea le quito la taza. Y entonces uno arregla los camarones y eso para presentación y limpia el plato para una presentación. Y eventualmente queda algo parecido a esto. Y al final, al cabo, tiene que quedar algo así, si se ha hecho correctamente. Muy sabroso. Muchísimas gracias por ver mi video y buen provecho, Jeff George. Bye, bye.